Vamos ahora con la sección de la doctora Lisbeth Medina. Bienvenidos, soy la doctora Lisbeth Medina, cirujano pediatra. El día de hoy vamos a hablar sobre apendicitis aguda, cuáles son sus dudas. Doctora Medina, ¿qué es la apendicitis aguda y cuáles son sus síntomas? La apendicitis aguda es una inflamación del apéndice que forma parte del ciego. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son dolor abdominal, fiebre, o sea, temperatura mayor de 37, 38 grados, náuseas, vómitos, pueden presentar hasta evacuaciones líquidas. Una vez que su niño presente alguno de estos síntomas, es importante que acude al puesto de salud más cercano, ya que se pueden diagnosticar a tiempo y evitar futuras complicaciones. Doctora, ¿cuáles son los síntomas de alarma del apendicitis aguda? Los síntomas de alarma del apendicitis es dolor abdominal, abdomen en tabla. ¿Cómo es el abdomen en tabla? Un abdomen duro que el paciente no tolera que se lo toque. Aparte de eso, una posición ágica, una posición de que no puede permanecer derecho. Es importante que acude al puesto de salud más cercano para que sea valorado por el cirujano pediatra y pueda ser operado a tiempo. ¿Cuáles son las complicaciones del apendicitis? Peritonitis, que quiere decir puja en la cavidad dominada. Puede presentar sexis, sexis generalizadas, neumonía y toda una serie de complicaciones la cual va a llevar al paciente a una unidad de cuidados intensivos. Por eso es importante que estén pendientes de su niño, de los dolores abdominales, de la fiebre hasta una simple diarrea. Soy la doctora Lisbeth Medina, cirujano pediatra. Si quieren hacerme alguna pregunta, me pueden ubicar por Instagram, doctora.lisbethmedina y mi correo es lisbethcxpediatry.com y me puedes ubicar en la calle 253538, barrio Arbenia. Y pertenezco al grupo FACE. ¡Gracias!